Un, dos, tres, cuatro ¡Esa! Tus ojos son dos luceros y ya no me alumbran Tu boca que fue mi gloria quien besará Ausente ya de mi lado solo hay penumbra Mi alma se desespera de soledad Piense que ya te perdí, amor de mi vida Mis sueños se desplanecen por siempre ya La cumbia dominicana le voy a cantar señores La cumbia dominicana le voy a cantar señores Pa' que recuerden su tierra y recuerden sus amores Pa' que recuerden su tierra y recuerden sus amores Y me voy a Palomé Cabrera y después a la Puerto Plata Y me voy a Santiago y después a la Vega Y me voy a Villalta Gracia y de nuevo a la capital ¡Esa! A mí me llaman Felicumbe ¿Por qué me llaman de esa manera? A mí me llaman Felicumbe ¿Por qué me llaman de esa manera? Señores, yo no bebo mucho ¿Por qué me llaman de esa manera? Señores, yo no bebo mucho ¿Por qué me llaman de esa manera? El año pasado lo pasé con una morena Pero en este año me ando buscando una vieja Este vacilón lo quiero pasar conmigo de bien pegado Pero a mí no me gusta que me digan Felicumbe 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 El año pasado me sentía muy feliz Pero en este año yo me siento mucho mejor Me gusta la fiesta, me gusta bailar Y me gusta el vacilón Pero a mí no me gusta que me digan Felicumbe 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 Yo que estoy lleno de una y es que Juanita me me sirvió Como ninguna y es que Juanita me me sirvió Como ninguna y es que Juanita me sirve Juanita Mañana vuelvo a hacerme Juana, 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 Juana Tu mamita, tu beso en la boquita Tu mamita, tu beso en la bocota Tu mamita, hey Suena, Martín Esta noche es esta buena Esta noche tengo ganas de cantar De llevarle a mi nada a ser nata A mis amigos me les voy a presentar Para ponerle una parranda Y ese día de su santo Que cumple la novia mía Que fue donde los vecinos Que fue nuestra carabía Un saludo a los niños y a la mujer mía Un saludo a los niños y a la mujer mía Un saludo a los niños y a la mujer mía Sienta amor aquí en mi tierra Que vive esta isla mía Eso, con la mano arriba Y el, 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 el Suena, Martín Suena, Martín Arriba CC por Antarctica Films Argentina